En estos momentos se encuentran utilizando la ventosa, es un sistema de succión en vacío que levanta la lámina en posición horizontal o vertical como dependiendo de la necesidad del operario en el momento de ensamblar. El operario utiliza el control en el puente grúa y tiene el control en el puente grúa en el cual está colocado el accesorio de la ventosa y permite su elevación de la lámina, el cual ya moviendo la puente grúa se puede desplazar la lámina. ¿En qué consiste este? Este tiene un depresor, un depresor que es este panel de control en el cual tiene un motor interno, una bomba de vacío en el cual uno genera la succión mediante la manguera se extrae el aire en las chupas en la cual genera el vacío y permite el agarre en la lámina. La ventaja de esto es que puede tener posición horizontal y vertical. En estos momentos se encuentra la posición horizontal para traslado de material o para cualquier fin del operario. Ya si el operario lo quieren poner en posición horizontal vertical, ya es, le toca colocar la máquina y bajarla. 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 Gracias.